¡Luchas! El Charcot y el Charles Madre Y el día de hoy lo viste Entonces, trabajar con esta banda Trabajar con estos cabrones Es algo muy chido Y lo viste el día de hoy, ¿no? Presero, demostrando que se tiene estilo Que se tiene diferentes formas de entretener al público Claro Hoy lo que se necesita es eso Entretener al público Y que la gente venga Se olvide de sus problemas Y como lo dice mi compadre Nos divertimos con nuestros compañeros Con nuestros rivales Creo que hoy la gente salió contenta No fue la entrada que queríamos Pero creo que la gente Hoy salió contenta Con su boleto bien desquitado, ¿no? Demonio, y lo dices Cerrando un año importante Un año donde el negocio traumado Se consolida Como la facción independiente más importante Sí, volvemos a lo mismo Y ya creo que ya lo decimos En todas las entrevistas Fíjate que no nos daban Las dos fechas que pedíamos Y ve hasta dónde estábamos, ¿no? Ya de negocio traumado Casi año y medio De los negociantes Ya se hicieron tres años Entonces, imagínate Y los tres años Siendo la facción más fuerte Como en pareja Mi compadre y yo Y ahora la facción El movimiento Que es el negocio traumado Y cerramos el año muy fuerte Cerramos el año Como debe de ser Haciendo el desmadre Que nos gusta Precero, nombró algo Muy importante Demonio La facción más importante Pero, ¿quién es la facción actualmente? ¿Quiénes son los integrantes? ¿Hemos visto de repente cambios? ¿O no se ha podido dar la alineación completa? Aquí no son cambios Aquí las puertas están abiertas Para todos los que quieran juntarse en el desmadre Porque el negocio no es una moda No es una organización Es realmente un estilo de vida Y mucha gente viene Porque ve los reflectores hacia nosotros Y eso es lo que quisiera Llegar con el reflector A todo lo que da Pero señores Para que tuviéramos el reflector Nos costó muchísimo Trabajar tanto A todas horas A todo momento Y hoy Nos lo decimos Estamos Quienes estamos Quien queremos estar aquí Y que no Puede volver a donde quiera Puede regresarse A donde quiera Pero el negocio traumado Está más firme que nunca Muchas gracias A toda la banda Que siguió el negocio traumado Feliz Navidad a todos Y el negocio traumado Más fuerte que nunca Con la columna vertebral Que son los negociantes Y los traumas Que no se mueven Y lo voy a decir así No se venden El negocio traumado Más fuerte que nunca 2022 2023 Y hasta siempre cabrones Que les quede bien claro Y bien fuerte Y bien presente Uno no vuelve No porque no quiera Sino porque aquí afuera Somos la ley Y allá vamos a regresar ¿Sabes a qué? A acabar con todos Mejor que salgan Y aquí Vamos a hacer nuestra ley Y nuestros huevos Porque que les quede bien claro Que del infierno A la vecindad Todos Todos Absolutamente todos Hasta los que están adentro Son El puro pinche negocio Traumado Cabrón Al lado Poder Y aquí Es al final El puro pinche negocio Gracias por ver el video.